Buenos días, María Cristina. ¿Qué nos has traído? Un pez. Un pez. A ver, ¿y quién ha hecho ese pez? Con mi mamá. ¿Con qué lo has hecho? Con goma eva de purpurina. Con goma eva de purpurina, muy bien. ¿Y quién es ese pez? Dori. Dori, la amiga de Nemo. Muy bien. Sí. Este pez. Este pez se llama el pez cirujano. El pez cirujano. Muy bien. Dori es un pez cirujano, sí. En la película de Nemo se llama Dori, pero es un pez cirujano. Muy bien. ¿Y el otro? ¿Qué has traído? ¿Con qué lo has hecho? Con goma eva de purpurina. Con fieltro. Con fieltro, muy bien. ¿Y ese quién es? Nemo. Que en la película se llama Nemo, pero ¿qué es? El pez payaso. Un pez cirujano y un pez payaso. ¿Nos quieres contar algo más, María Cristina, de ellos? Sí. ¿Qué? Este pez... Más alto. Que este pez se le cae un poco la purpurina, pero igual no hace mucho rastro. Ah, vale. No pasa nada. No te preocupes, que si se le cae lo limpiaremos. Igual, a mí, a veces, a veces, a veces, se les cae una cosa o alguna cosita, sino alguien le pone pegamento y ya está. Vale. Muchas gracias, María Cristina.